La Máscara Antiquímica de Polución Nuclear Gas, tipo FMJ08, Máscara de Gas Respiratorio CS, Novo, tipo 08. Esta máscara es una herramienta esencial para la protección personal en situaciones de emergencia o exposición a sustancias químicas peligrosas. A continuación, te presento algunos detalles clave. Descripción, la Máscara Antiquímica de Polución Nuclear Gas, tipo FMJ08, está diseñada para filtrar y proteger contra gases tóxicos, ácidos, amoníaco e hidrógeno. Es una opción confiable para situaciones de contaminación del aire. Características Tipo FMJ08, este modelo específico ofrece una excelente protección contra gases químicos y partículas. Certificado CE, cumple con los estándares de seguridad y calidad. Origen, fabricado en China, CN. Utilización, ideal para trabajos en entornos con riesgo de exposición a sustancias químicas. Permíteme explicarte cómo funciona el mecanismo de protección de la Máscara Antiquímica de Polución Nuclear Gas, tipo FMJ08. Filtración de Partículas y Gases. La Máscara está diseñada para filtrar partículas y gases tóxicos. Utiliza un sistema de filtros para atrapar partículas en el aire y evitar que lleguen a las vías respiratorias. Los filtros pueden variar según el modelo, pero generalmente incluyen capas de carbón activado y otros materiales específicos para diferentes tipos de sustancias químicas. Sello Hermético El ajuste adecuado es crucial para la eficacia de la Máscara. Debes sellar completamente alrededor de la cara para evitar que el aire contaminado entre. Las Máscaras de este tipo suelen tener una junta de silicona o goma que se adapta al contorno facial. Esto crea un sello hermético. Válvulas de exhalación e inhalación. La Máscara tiene válvulas para permitir la entrada de aire limpio y la salida del aire exhalado. La Válvula de Inhalación permite que el aire pase a través de los filtros hacia el usuario. La Válvula de Exhalación permite que el aire exhalado salga sin pasar por los filtros, evitando la acumulación de dióxido de carbono dentro de la Máscara. Material Resistente y Duradero La Máscara está fabricada con materiales resistentes a la corrosión y al desgaste. El objetivo es garantizar que la Máscara pueda soportar condiciones extremas y proteger al usuario durante un periodo prolongado. La Máscara Antiquímica de Polución Nuclear Gas, tipo FMJ08, es eficiente contra varios tipos de contaminantes. A continuación, te detallo contra qué tipos de sustancias químicas ofrece protección. Gases Orgánicos Esta Máscara puede filtrar gases orgánicos, como los emitidos por productos químicos industriales o disolventes. Gases Ácidos Proporciona protección contra gases corrosivos, como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y otros ácidos fuertes. Amoníaco Hidrógeno Aquí tienes una lista más completa. Partículas en el aire La Máscara filtra partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, como polvo, humo, aerosoles y polen. Gases Inorgánicos Ofrece protección contra gases inorgánicos, como dióxido de azufre, SO, dióxido de nitrógeno, NO, y monóxido de carbono, CO. Vapores Químicos Filtra vapores químicos emitidos por productos industriales, pinturas, disolventes y otros compuestos volátiles. Contaminantes biológicos Contaminantes biológicos, aunque no es su función principal, la máscara también puede ayudar a reducir la exposición a microorganismos como bacterias y virus. La Máscara Antiquímica de Polución Nuclear Gas, tipo FMJ08, es adecuada para diversas actividades en las que existe riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas y contaminantes. Aquí tienes una descripción de las situaciones en las que esta máscara puede ser útil. Trabajo Industrial En entornos industriales donde se manipulan productos químicos, gases tóxicos o vapores corrosivos, esta máscara proporciona protección respiratoria. Es útil para trabajadores en fábricas, plantas químicas, laboratorios y otros lugares similares. Emergencias y Desastres Durante situaciones de emergencia, como fugas químicas, incendios o accidentes nucleares, esta máscara puede salvar vidas. Los equipos de respuesta a emergencias, bomberos y personal de rescate pueden usarla para protegerse. Trabajos de limpieza y saneamiento Si estás expuesto a productos químicos o gases mientras realizas tareas de limpieza o saneamiento, esta máscara te brinda seguridad. Es útil en la limpieza de derrames químicos, eliminación de residuos peligrosos y otras actividades similares. Trabajos en laboratorios Los científicos, técnicos de laboratorio y personal de investigación pueden usar esta máscara para protegerse de sustancias químicas volátiles y gases nocivos. Para comprar este producto o obtener más información sobre él, debes hacer clic en los enlaces que se encuentran en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado.